La Corte Constitucional tomó la póliza obligatoria de los centros de diagnóstico automotor que debían de expedir y realizar la revisión técnico-mecánica. Los CDA venían solicitando esta decisión hace un tiempo atrás. Los más de 850 CDAs del país reciben con alegría la decisión de la Corte Constitucional. Esta ley, el artículo 6 de la ley 2283, pues obligaba a los CDA a dar una póliza, lo cual era totalmente inconveniente para el sector porque esta póliza no estaba incluida en la canasta de costos de los CDAs. Los centros de diagnóstico interpusieron tres demandas ante la Corte Constitucional, pues consideraban impagables las obligaciones de la póliza. Tres demandas fueron admitidas y a finales de la semana pasada la Sala Constitucional en Pleno pues declaró inexecuible este artículo. No tiene sentido que a los CDA les tocara pagar un seguro por si era por imprudencia al conductor o porque iba, digamos, descuidado mirando el celular o porque de pronto iba bajo efectos del licor. Entonces, este seguro es totalmente contradictorio y así lo determinó la Corte Constitucional. Se espera que hoy la Corte Constitucional revele el texto del fallo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.